Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Es un placer para mí presentar a la doctora Verónica Tell. Verónica Tell es doctora en filosofía y letras en el área de teoría e historia del arte por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y del Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, y de la UNSAM, CONICET. Institución de la que además es vicedirectora. Es directora de la maestría en Estudios sobre Imagen y Archivos Fotográficos de la Escuela de Arte y Patrimonio, UNSAM, y profesora de grado de la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Desde 2014 es asesora de la colección fotográfica del Museo Nacional de Veras Artes. Es autora del lado visible, fotografía y progreso en la Argentina a fines del siglo XIX de 2017, por el cual obtuvo un premio nacional en 2018. Formas de desmesura de 2019 y en colaboración con Luis Priamo, de Tierra del Fuego a Misiones Gastón Burquín. Fotografías 1913-1950 de 2020. Entonces, por favor, démosle un aplauso a la doctora Verónica. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a Juanita por la invitación, al Departamento de Artes, a Darío también por la invitación y la Universidad de los Andes. Es un placer estar acá, dar esta charla ahora, pero también haber estado escuchando durante la jornada de hoy. Y bueno, espero la de mañana también, ponencias muy atractivas, muy interesantes, y que tocan muchos temas, me parece, en esta relación de otras historias de la fotografía, que nos hemos movido por campos no tan transitados, por una parte, y también por terrenos geográficos incluso también no tan transitados, como estos relevamientos por Pereira de fotógrafos, que me parece que son contribuciones importantes a hacer justamente a nuestras historias de la fotografía regionales. Yo, regional, pero muy local, me van a disculpar, voy a hablar de Buenos Aires, con este título, es un poco un título de fantasía, un año en el tiempo, a partir de un año particular, quiero circular sobre unas fotografías de la ciudad de Buenos Aires. Voy a empezar con dos líneas de la Fundación Mítica de Buenos Aires, de Jorge Luis Borges, él termina su poema, un poema del 23, y dice, A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. El agua y el aire, y ahí, sí, con esta primera foto, se filtraron en este negativo de acetato. Pertenece al archivo de la Dirección General de Paseos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, al que me voy a referir enseguida. Pero primero quiero detenerme particularmente sobre esta imagen. La representación iconográfica, el medio y el soporte, tienen algunas confluencias en relación con la luz y la materia. La reacción del bromuro de plata a la luz está en el origen de la fotografía, así como en el de la planta está también el proceso de fotosíntesis. Orgánico, ya sea con o sin vida, e inorgánico, se combinan de manera particular en este objeto. El pigmento verde de la clorofila es indiscernible en esta foto blanco y negro, es decir que el proceso singular por el que lo inorgánico deviene orgánico, el proceso de fotosíntesis, queda disimulado. Lo vital es puesto en suspenso, además, porque no se trata de un ejemplar vivo, sino de ramas cercenadas de un tronco. Y finalmente, claro, lo vital se escurre por el hecho de que la fotografía congela una imagen del pasado. Sin embargo, mientras el objeto fotografiado muere en sí y por la fotografía, otro tipo de vida surge. Los organismos heterótrofos que encuentran en la celulosa del soporte flexible un ambiente favorable para su desarrollo. Agua y aire mediante, pequeños hongos lograron progresar en la superficie del negativo. Aunque cabe declarar que los hongos no son parte del reino de las plantas, se diferencian de ellas en que obtienen sus nutrientes a partir de materia orgánica. Las plantas los sintetizan a partir de sustancias inorgánicas. El tema del orgánico y lo inorgánico es, en cierto modo, central en el archivo del que proviene esta fotografía. Como dije, forma parte del Archivo Fotográfico de la Dirección General de Paseos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Este fondo fue producido a instancias de una institución pública, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y comenzó a formarse en 1916, cuando se creó el llamado Gabinete Fotográfico. Con la intención de registrar sus tareas de alumbrado, recolección de residuos, otros servicios públicos, parquización, acondicionamiento de espacios públicos, instalación de parques, de monumentos, plantación de ejemplares botánicos, iluminaciones para festividades, recuperación de edificios históricos, relevamiento de especies existentes en el jardín botánico, y también cooperar con el estudio de la botánica, y dar a conocer la importancia de ejemplares particulares. Son imágenes de un gran valor patrimonial y testimonial, no solo para la historia urbana en sí misma, sino porque su propia existencia actual habla también del estado de nuestros archivos y es parte de lo que quiero traer. El archivo tiene cerca de 3.500 negativos actualmente, sobre vidrio y soporte flexible, en formato grande y medio, y un estimado de 950 rollos de 6 por 9 centímetros y de 35 milímetros. Originalmente se conservaba en el jardín botánico, donde se alojaban el gabinete fotográfico y la dirección de la que dependía. Pero en algún momento de la década de 1980, el archivo quedó dividido. Después de una inundación, parte de los archivos de gran formato sobre vidrio y sobre soporte flexible, fue desechada por su custodio original, a la basura literalmente, y recuperada por el entonces director del Museo de la Ciudad, que lo llevó a esa dependencia. Desde entonces, la colección se conserva dividida entre los dos repositorios, Jardín Botánico y Museo de la Ciudad. El botánico conserva 1.507 de los negativos de estos formatos y todos los rollos de película. Y el Museo de la Ciudad, en 1984, o sea, 56% un poco más, de los negativos sobre vidrio y flexibles de esos formatos. Entonces, no es difícil inferir que esa inundación es tener origen del deterioro y la presencia de los hongos en imagen con la que empecé. Es parte de la historia del archivo. Hace un tiempo, y esto es algo también que estábamos hablando justo antes con Daniel y en la mesa del almuerzo, o sea, la importancia de la recuperación de nuestros archivos, y algo que apareció en la mesa anterior. Muchas veces, al intentar o al hacer investigación, por supuesto los materiales no están dados, clasificados, catalogados, disponibles a la investigación, sino que los investigadores tenemos que comprometernos y directamente hacer la catalogación porque esta no está hecha. Entonces, hace algún tiempo, un grupo de investigadores radicados en el Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, venimos trabajando sobre este archivo. Y estamos terminando una curaduría para una exposición del año que viene, una razón también por la que traí este tema acá. Y con el equipo nos concentramos en esta etapa de trabajo sobre estos formatos mediano y grande, por varios motivos. O sea, dejamos de lado los negativos en rollo flexible y pequeños formatos. Por un lado, porque son los más antiguos. Entonces, tienen una historia de una ciudad que nos queda más lejana y tiene ahí un interés extra, digamos. Por otra parte, porque fueron objeto de tareas de conservación preventiva hace una treintena ya de años por parte de la Fundación Antorchas. Entonces, esto nos eximía a nosotros, básicamente investigadores, apoyados por archivistas, pero básicamente investigadores, de la tarea de la preservación material de estos documentos. Y finalmente, porque hubo un hallazgo fortuito, de alguna manera, en el jardín botánico, así es como están, perdón, conservados los rollos flexibles a la derecha y todo el mueble que tienen los negativos después de la puesta en preservación por parte de la Fundación Antorchas en esas cajas blancas, decía, perdón, que hubo un hallazgo bastante fortuito, esperado, pero fortuito, de un libro manuscrito con un inventario de todos los negativos que fueron sacados por la dirección. O sea que cuando la Fundación Antorchas, en los años 90, hizo este relevamiento y esta limpieza, lo hizo sin estos materiales. Entonces, toda su clasificación e inventario fue a ojo de conocedor, viendo cada imagen y atribuyéndole un lugar y tentativamente una fecha. Este hallazgo reciente de este libro, que aquí vemos, bueno, tiene un valor obviamente inmenso, porque nos permite identificar una a una las fotografías y su fecha de toma. Una a una siempre y cuando en los negativos, tanto de vidrio o flexibles, esté escrito todavía, no se haya borrado en el borde el número de caja y negativo original. De otro modo, la referencia, por supuesto, sigue perdida. Pero en caso de estar esto, es un material invaluable para saber qué son estas imágenes y ir cruzando con las informaciones sin inferir cosas que, bueno, posiblemente, bueno, siempre son, pueden tener un riesgo de deudas, sobre todo en un archivo, en todos supongo, pero, en todos supongo no, en todos ciertamente, pero este tiene la dificultad, por ejemplo, de espacios verdes. Sin monumentos, sin nada, puede ser cualquier espacio verde, o sea, la dificultad de identificar esto. Del relevamiento de todas las fotografías hechas y registradas en el libro índice, que por supuesto no necesariamente son todas las que existen hoy, por estas pérdidas o roturas que pudo haber, surge esta información en relación con las fechas. Y vemos que 1916 y 1936 son los picos de mayor producción. La primera fecha coincide con el año en que se crea orgánicamente el gabinete fotográfico. Hay algunas fotitos antes, como ven, que son lo que recoge el gabinete fotográfico de algún despacho donde hubiera alguna imagen. Pero el gabinete en sí se crea en 1916. Es razonable, entonces, que fuera un año de mucha actividad, dado que, sin duda, fueron las demandas que llevaron a la creación del área. Respecto de la segunda fecha, coincide con la conmemoración del cuarto centenario de la primera fundación de la Ciudad de Buenos Aires, en 1536 por Pedro de Mendoza. La primera fundación, la Ciudad de Buenos Aires, tuvo dos fundaciones. Una primera fundación en 1536, que fue resistida por los habitantes locales de manera muy feroz. Entonces, una segunda fundación en el año 1880. Y este, el cuarto centenario de la primera fundación de la Ciudad de Buenos Aires, fue un tiempo en el que confluyeron importantes transformaciones en la ciudad, particularmente en el centro, con vías para mejorar las comunicaciones. En Sánchez de Avenidas, apertura de la avenida, si alguno ha estado ahí, la avenida 9 de Julio, la finalización de la costanera frente al río de la Plata, el entubamiento de arroyos subterráneos y demás. Entonces, es interesante verificar que todos estos movimientos urbanos impactaron en la acción del registro por parte de esta dependencia municipal. En un libro clásico, llamado La Grilla y el Parque, el historiador de la arquitectura y del urbanismo, Adrián Gorelick, analiza la producción del espacio público y la trama de la cultura urbana entre 1887 y 1936. Y afirma que es este segundo cumpleaños, primero había sido 1910, cuando es la independencia de la Argentina, cuando se cumple el centenario de la independencia, este segundo gran cumpleaños, esta segunda gran conmemoración, es cuando se va a producir la coalición simbólica de un punto de llegada como un punto de llegada múltiple. Y él dice específicamente del espíritu colonizador, del espíritu criollo y del espíritu modernizador. Es decir, un pasado español y criollo que se recupera con vistas a un porvenir y que ciertamente incorpora la modernización. En concreto, en la década del 30, el entonces intendente Mariano de B. Dimitri logra inaugurar obras previas que venían ya realizándose e impulsar muchas nuevas. De manera tal que la ciudad logra conformar una, que siempre había estado, según las palabras de Gorelick, de nuevo, siempre indecisa, siempre incompleta, siempre precaria, dice, como un campamento de frontera, en muy poco tiempo parece asumir una forma definida y sólida. El símbolo quizás más visible de estas modificaciones es el obelisco, construido solo en dos meses a partir de 1936. Y acá hago una pequeña digresión hacia el pasado bien lejano. En su libro, en su historia natural, Plinio el Viejo, relataba el origen del reloj que el operador Augusto hizo construir en el campo de Marte, aprovechando un obelisco egipcio. Ah, el reloj solar de Augusto. Decía el autor. Al obelisco que está en campo de Marte, decía Plinio, el divino Augusto le atribuyó la admirable función de medir la sombra proyectada por el sol, determinando así la duración de los días y las noches. Hizo colocar placas que estaban en proporción respecto a la altura del obelisco, de manera que en la hora sexta del solsticio de invierno, la sombra fuese tan larga como las placas, y disminuyese lentamente día a día para volver a crecer siguiendo las marcas de bronce insertadas en la piedra. Bueno, no es el caso de nuestro obelisco porteño, no hay piedras, no hay marcas de referencia, pero no sirven, entonces no hay una referencia horaria precisa, pero ciertamente sí sirve, ¿no? Como toda sombra de un objeto cuya posición geográfica se conoce para proximidad por lo menos una hora del día. Entonces, esto es un poco una excusa, porque de la mano de este obelisco y del tiempo, un tema tan fotográfico, ¿no? El tema del tiempo y la captura de ese tiempo, quiero pivotar alrededor de 1936 y también alrededor de dos producciones que en realidad son muy diferentes. Por un lado este archivo de la dirección de paseos públicos y por otro lado a través del libro Buenos Aires, visión fotográfica de Horacio Coppola, que contiene obras ya emblemáticas de la iconografía de la modernidad porteña y también voy a traer un breve corto que Horacio Coppola hace durante la construcción de este monumento. Primero quiero tomar un poco más a los palos borrachos como guía. Antes teníamos unas hojas de palo borracho, ahora uno entero. Para quienes lo conocen, acá está. Es una fotografía, lo encuentro muy interesante, porque ¿de qué modo podemos entender el lugar simbólico de ese árbol en el primer plano? Frente al obelisco. En el centro de una plaza blanca circular, en el cruce de las nuevas grandes arterias, que son la Avenida Corrientes, una avenida central, todo esto es en el plenísimo centro de Buenos Aires, en la Avenida Corrientes recién ampliada, y un tramo también recién terminado de la Avenida 9 de Julio, está este obelisco. Adelante de él está este otro monumento, porque lo es, este otro monumento natural, que crece y seguirá creciendo. Curiosamente, luego de seguir las obras del obelisco, y después, en 1937, de la apertura del 9 de Julio, esta, que es de 1938, o sea, dos años posterior, es la más tardía en este archivo, que lleva el título obelisco. Desde la perspectiva de la dirección de paseos, parecería que 9 de Julio, Palo Borracho y Obelisco, que todo, según su perspectiva, está finalmente en su lugar, cuando las tres cosas, incluido este Palo Borracho, están ahí. Mismo archivo, siempre. En esta imagen, esto no tiene que ver con los emprendimientos, o con las obras urbanísticas digitadas, o plasmadas, o lanzadas desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de entonces, la municipalidad, pero una instancia privada, es la construcción del edificio Cávanas, que está ahí en imagen. Se inauguró los primeros días del año 1936, o sea, apenas antes del obelisco, y fue en su momento el edificio de hormigón armado más alto de toda Sudamérica. Pero la imagen no es lo que parece, o no en todo caso, para la institución que lo produjo. Y de vuelta, pensemos en la foto anterior, con ese Palo Borracho. Porque el propósito de esta imagen era dar cuenta de la plantación del Palo Borracho, o del estado de crecimiento de él. En el libro inventario aparece dentro del conjunto designado como parques y plazas, no aparece como Cávanas, y su título es Parque Retiro Palo Borracho. El nombre da buena cuenta de lo que se quiso mostrar, y de hecho, los regadores que podemos ver demuestran el esfuerzo puesto en ese espacio verde. Esto nos advierte sobre este archivo, y sobre todos los archivos en general, de la importancia de investigar o de obtener información acerca del productor o del comitente, y conocer el objetivo primero con que se tomaron las fotografías. Como lo admitió con claridad hace cuatro décadas ya Rosalind Krauss, la importancia de considerar los espacios discursivos de la fotografía. Conocer la inscripción institucional es la manera de distinguir esta fotografía de, por ejemplo, la que apareció comentando la existencia del edificio cuando todavía estaban en construcción, en la revista ilustrada más importante y de mayor tirada de la época, o de algunas postales que son imágenes casi idénticas en realidad que la que vimos recién del archivo, pero están sin embargo destinadas a otros públicos y a otros usos. La fotografía, lo sabemos, es dúctil, y se amolda, y es algo que también pasó en las conferencias y en las charlas de hoy durante el día. Se amolda muchas veces a lo que uno quiere decir de ellas y a los usos que uno puede o quiere dar de ellas. Y es por esto que creo que es central conocer el contexto de origen y las motivaciones e involucrarse, tal vez, o sea, en la medida en que podamos con investigadores en esas instancias, recuperando esas informaciones y devolviéndolas una vez que las recuperamos a las instituciones que poseen esos archivos. Porque, también, y esto ha sido por experiencia, muchas veces nos pasa que los investigadores llegamos a resultados, a catalogaciones, y después no vuelven a la institución que los posee. O sea, quedan escindidas muchas veces en un cortocircuito la comunicación que hace que muchas veces los investigadores mantenemos nuestras investigaciones en ámbitos académicos y no se reflejan necesariamente en los archivos, catálogos para el futuro de las investigaciones de quienes van a estos mismos lugares a buscar sus materiales. Y quedan encerrados muchas veces en nuestros libros. Entonces, esto sobre la importancia de, esto en realidad es una nota al pie, sobre la importancia de este ida y vuelta, porque acá traje casi como una pequeña crítica, pero un número no muy viejo de la revista de arquitectura, es la revista más importante en el ámbito disciplinar en nuestro país, y como ven, las fotos aparecen solamente a título ilustrativo, o sea, no aparece el nombre del autor, el productor, ni siquiera la fecha. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si este ida y vuelta entre investigadores, investigadores, usuarios, etcétera, fuera bien fluido en un círculo virtuoso? Por ejemplo, este archivo de la dirección de paseos posee también imágenes como esta. Desde nuestra perspectiva contemporánea nos endulzamos muchísimo con ellas, tan interesantes estéticamente y tan afines a los lenguajes modernistas, de la nueva objetividad alemana, por ejemplo, pero bueno, de vuelta, su contexto de producción nos dice otra cosa sobre qué es esta fotografía, que no se trata de una obra autónoma, sino de un relevamiento funcional. acá hay otra fotografía de nuevo del obelisco cubierto por su estructura, tal como fue publicada en un libro oficial, aunque ciertamente publicar en los libros de la municipalidad y otros documentos oficiales era uno de los objetivos de esta dependencia. y ahí la vemos. Y esta otra imagen justamente con el objetivo de pasar a publicaciones también nos da cuenta, nos muestra la trastienda de realización de la foto, de qué manera se preparaba la toma con un telón blanco de fondo para distinguir bien, sobre todo, que cada rama, cada hoja se despegue bien de un fondo que de otro modo no podría identificarse bien de qué tipo de planta o árbol se trata, pero la finalidad de vuelta es hacer un recorte, es exactamente la misma planta una vez que ha sido reproducida en una de las memorias de la entidad. Entonces, nuevamente, corresponde distinguir bien en la cuestión de los usos. Y acá voy a dar un salto, voy a tomar agua. Porque ciertamente estamos en general más atentos o el tratamiento a los materiales de archivos suele ser otro, ¿no? Cuando se trata de un autor fotográfico, como en este caso Horacio Coppola, y no de, y acá me faltó decir, pero es importante, no tenemos nómina de fotógrafos de la dirección de paseos, es decir, no conocemos a ninguno de los nombres de estas personas y tampoco sus trayectorias, por ende, ni sus espacios de acción por fuera de lo que produjeran para la dirección de paseos. Es decir, esto nos cercena una cantidad de información sin duda es importante, pero que precisamente aparece cuando se trata de un fotógrafo como Horacio Coppola. Coppola es quizás el fotógrafo más conocido o más importante del siglo XX en Argentina, y sus imágenes, sobre todo, sus imágenes de Buenos Aires son de lo más conocido particularmente a partir del libro Buenos Aires 1936, este del que hablaba previamente y sobre el que me voy a detener ahora un poco, pero acá, bueno, el ejercicio es desandar un poco este Coppola que nosotros conocemos, bueno, sobre todo quienes, bueno, de Argentina, pero quienes trabajan sobre fotografía moderna seguramente también. Ahora, ¿qué pasaba con Horacio Coppola si no se retrotaba en el tiempo? Horacio Coppola en 1930, Horacio Coppola en el 36 no es el Horacio Coppola como ninguno de los grandes fotógrafos que uno dice, ah, bueno, hizo todo eso al momento en que Horacio Coppola hacía esto, era un joven Horacio Coppola que tenía otros intereses aparte de la fotografía, no solamente de la fotografía, hacía cine, también era un incipiente crítico de cine y artes visuales y era un promotor cultural, o sea, tenía una conjunción de actividades e intereses que lo llevaron en realidad, o sea, todos esos puntos al encargo que recibió para hacer este libro por parte de la Municipalidad de Buenos Aires y acá voy a hacer un breve repaso por la trayectoria de por la trayectoria de de Coppola. Él mismo dice sobre el libro de 1936 el libro fue de alguna manera el fin de un ciclo de mi relación con Buenos Aires y su fotografía, es decir, él venía haciendo una cantidad de cosas y este libro que justamente para nosotros es un libro esencial, por ejemplo, en los fotolibros de la ciudad, en los fotolibros el libro de Horacio Fernández, que traza una buena recorrida por fotolibros latinoamericanos, bueno, por supuesto ese libro está, ¿no? Este libro tan icónico, bueno, que para nosotros es como un punto desde donde miramos a Coppola, para él no era más que un momento obviamente importante, pero puesto en su contexto de producción. Entonces, para hacer un pequeño repaso de esa relación de Coppola con la ciudad de Buenos Aires, estas son las dos primeras fotos que él publica alguna vez en su vida sobre Buenos Aires y es en el libro Evaristo Carriego de Jorge Luis Borges y él dice que él las había, en alguna entrevista dice que las había hecho en realidad antes de la realización del libro no las hizo para el libro sino que fueran previas durante algunos paseos que él mismo y Borges hacían juntos por la zona de Palermo, por el Arroyo Maldonado, etc. Y que entonces Borges se las pidió y colaboraban en varios espacios de hecho habían juntos tenían y con otras personas más una revista llamada Clave de Sol donde perdón veía Clave de Sol un momento la revista la fotografía arriba a la derecha arriba a la izquierda perdón es una fotografía que él publica una fotografía netamente o sea si bien tiene por supuesto toda fotografía un referente y que llega a ser reconocible abstractiza enormemente ese referente que es un ángulo de escalera en esta revista Clave de Sol estaba junto con Jorge Luis Borges o sea para hablar de una trama de personas de vuelta no los objetos concretos sueltos no un álbum suelto un libro suelto sino tratar de consolidar cuáles eran los vínculos y las relaciones que daban que eran los factores de posibilidad de que las cosas se concretaran y se realizaran bueno en relación con esta fotografía que él publica en Clave de Sol lo otro las otras son otras versiones y me interesa acá justamente mostrarles o sea de qué manera él estaba interesado no solamente por la ciudad de Buenos Aires sino también por estas los primeros años estas cuestiones más experimentales este en torno a a la fotografía pero perdón vuelvo ahí a este al Evaristo Carriego en 1931 Coppola hace su primer viaje a Europa y le piden que bueno ya que va si no puede llevar algunos prospectos de la revista Sur una revista emblemática de la literaria una revista dirigida por Victoria Ocampo para hacer conocer la revista que acababa de comenzar a conocer la revista en Europa entonces Coppola ya se vincula tan tempranamente con la gente de la revista Sur cuando llega cuando vuelve de Europa no perdón eso después cuando llega de Europa después en este mismo viaje de 1931 mientras él está fuera está publicando estas fotografías siete temas de Buenos Aires también de vuelta vemos unos recortes muy drásticos de alguna manera en relación con el espacio de la ciudad de Buenos Aires los títulos son muy generales no hay títulos específicos del tipo tal esquina tal lugar son muy amplios como centro belgrano belgrano en este en este caso de estas de estas tres fotografías con juegos de luces de reflejos de sombras acá sobre todo vemos las sombras un extrañamiento las medianeras que ha sido un tema es un tema porteño muy muy acá en Bogotá veo que tienen muchísimas menos medianeras en Argentina en Buenos Aires estamos llenos de medias casas y de medios edificios y enseguida en el número siguiente sigue poniendo temas de Buenos Aires incluso si se fijan por ejemplo en la puesta en página de la página a la derecha son dos fotos diferentes o sea es incluso difícil la legibilidad de esas fotos la de arriba se llama venta de vino y la de abajo se llama venta de carne es decir en estos números de hecho había un texto de Jorge Luis Borges que en esta en la misma revista Sur que observaban nuestras imposibilidades y hablaba de la imposibilidad de los porteños de mostrar cosas que no fueran las típicas y un poco había ahí seguramente un guiño o una o una en realidad una reprimenda pequeña a Victoria Ocampo que en el primer número de la revista Sur había puesto los lugares típicos de la Argentina las cataratas Patagonia y dos tres más y casi como una respuesta aparecen estas fotos de Coppola que son lo no típico lo que no necesariamente se reconoce a primer golpe sino bueno si ahí vemos el cementerio de Recoleta hay algunos lugares que sí pero muchos otros que podrían ser tomadas en distintas ciudades o sea no es lo representativo de esta ciudad de Buenos Aires en 1932 Coppola viaja a Europa nuevamente y hace una estadía en Berlín y en esta durante esta estadía conoce a la que sería su mujer que de hecho estuvo ahí hoy flotando en el aire cuando Lucía hacía su presentación Greta Stern y de esa época o sea en ese estadía en Berlín él bueno no frecuenta la Bauhaus o sea frecuenta la Bauhaus sin ser alumno formal pero asiste a las clases de Peter Hans Walter Peter Hans el profesor ahí del área de fotografía y se somete como muchos otros de los de los estudiantes ahí a este tipo de ejercicios y estos son como como otras parte de esta práctica en torno a la fotografía donde más que las experimentaciones por lo menos por parte de Peter Hans lo más importante y es una línea que va a retomar Coppola no es la exactitud de la reproducción de los objetos y de las materias y a su regreso Coppola viene con con Greta Stern a Buenos Aires y hace hacen juntos en los salones de la revista sur que no era un salón de exposiciones y mucho menos un salón específicamente dedicado a la fotografía esta muestra que se llama solamente fotos Horacio Coppola y Greta Stern y que se entiende o se entendió mucho tiempo como y todavía como tal pero como una muestra fundamental de la fotografía moderna que se vio en la Argentina no hay catálogo de la muestra no se sabe que se expuso pero se sabe por algunos recortes de la prensa donde aparecían reproducciones de algunas de las fotos pero no se conoce la totalidad de lo expuesto ahora por la trayectoria que ellos tenían por el lugar de exposición hay un 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 escrito de los fotógrafos que da cuenta de cuáles son sus intenciones y cómo tienen ellos qué visión tienen de la fotografía y qué idea tienen de la práctica fotográfica y su misión es sin duda un momento clave de la fotografía moderna esa raíz de esta exposición y traigo todo esto porque esa raíz de esa muestra donde victorio campo invita al intendente de la ciudad de buenos aires y el intendente de la ciudad de buenos aires le propone entonces hacer un libro sobre la ciudad de buenos aires y ese libro a la derecha está la primera etapa del libro de 1936 como les decía una etapa con el que fue mucho tiempo o sigue siendo un emblema de la ciudad que es con los barcos en el río de la plata y una segunda edición que se hizo al año siguiente mucho más se ve mucho más moderna con una diferencia enorme en la etapa la otra diferencia grande es que uno es pegado y el más moderno es anillado de modo que uno da vuelta la hoja entera y ve toda la fotografía la puesta en página en el segundo en el volumen del 37 tiene también que ver con y con Atirio Rossi o sea él trabajó no solo sino con diseñadores gráficos su propia mujer que había estudiado también diseño gráfico en Bauhaus y si ven bien no sé bueno hay unas letras que semejan relieve con partes de fotos y al fondo una fotografía que es de las pocas que no es de Coppola en el libro que es una fotografía aérea donde si ven está el obelisco ahí por ahí arriba acá está esa es la foto y traje al lado otra del archivo de la dirección de paseos con el obelisco en el centro y a medio hacer la avenida 9 de julio todavía mientras que en la de Coppola obviamente todavía no está porque es 1936 y la 9 de julio se abre un poquito después o sea hay una pequeña diferencia temporal acá y acá también hay una pequeña diferencia temporal esta es una de las fotos que hace Coppola para el libro y si le suena es casi igual a la que había puesto en el evaristo Carriego y esto es algo que hace notar muy interesante cuando Luis Príamo que tuvo acceso a estos negativos también de todas formas está impreso pero Luis Príamo tuvo acceso a la tira de negativos de lo que publicó ahí en el evaristo Carriego y la calidad de las fotografías y hablando con Coppola fue que supieron que el tipo de cámara que había usado era una cámara muy precaria con un lente muy precario plástico y entonces no permitía algo que le permitió entre comillas joven Coppola por eso nos decía bueno pensemos quién era en qué momento algo que el joven Coppola se permitió en el 31 para su amigo Borges en el 36 para un encargo oficial ya no se permitió y rehizo la foto podemos pensarlo como rehizo con una cámara ya profesional la foto para este encargo oficial en el libro de Coppola de todas formas hay una sola foto del obelisco que es esta al momento de la inauguración después hay otra que se ve a lo lejos pero la foto en sí hay una sola en cambio hay dos fotos de palos borrachos yo no tengo ninguna inclinación por los palos borrachos pero evidentemente es una iconografía a recomponer en el caso de Buenos Aires te pido Juanita pasar cierto agarramos un segundo esto va a ser un poco largo son siete minutos de proyección pero es un corto fantástico y no hay muchas ocasiones de verlo así que quise traerlo completo hay que ir más o menos pone play y hay que ir más o menos al treinta y pico play arriba directamente arriba donde está el iconito con la imagen y ahora avanza con el o si no bajo y al treinta y pico es bastante más adelante a ver no dice roto bajo 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 no hay escalón con el Gracias. 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 Bueno, quería que vieran un poco la proyección porque no sé si se han notado, pero bueno, ahí voy a comentar unas cosas que él dice en relación con esta proyección. Dice, comencé las primeras tomas cuando estaba todo el andamiaje, pero lo que me interesó sacar fue la subida del ascensor, hasta ahí hemos llegado. Había un montacarga, yo puse la cámara en el montacarga y firmé una secuencia que iba desde lo oscuro y se veía allá arriba la ventanita y se iba acercando y de repente se regaba al cielo. Pero es lo que hace, que me resulta interesante en general, o sea, él va cámara en mano, combina planos detalles con otros generales y varía los puntos de vista. Sigue con la cámara alguna persona, una acción particular, o la deja fija y captura los movimientos que hay delante de la cámara. Registra en picado el trajín del movimiento urbano y de los obreros, la sombra del edificio también, sobre el pavimento. Y encuentra en picado este momento cuando las nubes también van desfilando. Ahora, a todas estas imágenes de mucho dinamismo, que además se combinan con un montaje que va enfatizando esta cualidad, es bastante dinámico, hay otras imágenes, hay otros momentos, se habrán visto muy estáticas, sobre todo al comienzo, pero no solo, de algunos objetos y segmentos del edificio en obra. Estas tomas hacen focos sobre unos clavos, una montaña de arena, la estructura provisoria que envuelve la construcción, unas tablas de madera. Varias de ellas destacan el componente abstracto de los elementos, como la fotografía que hemos visto, un poco lo de clave de sol y algunas otras. Y el acercamiento a los objetos que produce una fragmentación, algo tan propio también de la fotografía moderna. Coppola muestra un interés visual por la materialidad de la construcción y se detiene sobre una cruz formada por una estructura de madera. Acá voy a pasar... Esto es todo fragmentos consecutivos que ustedes viven recién. Ah, paso. Esa cruz de madera, tomas que nos recuerdan a estas. Y con la cámara en mano, y como una extensión de su mirada y de su cuerpo, encuentra estos estímulos visuales en su movimiento y en su acción. Pero esto, reflexiona y penetra en la realidad y en la materia de las cosas. Y llega a insertar, como vieron recién, hasta seis imágenes estáticas, casi estáticas, consecutivas en un lapso de 12 segundos. En total hay unas 15 tomas de estas tan estáticas, a las que se suman algunas en las cuales, aunque hay algún movimiento, prevalece la composición fija. Con ello, el dama me parece como que activa su práctica de fotógrafo, de cineasta y de fotógrafo. Obtener una imagen fija de una cosa, un corte en el espacio y en el tiempo, o casi fija en todo caso, por estos pequeños movimientos que puede llegar a ver, explotando a la vez al máximo el recurso propiamente cinematográfico del fotomontaje. Coppola logra entonces una potente combinación, lo encuentro entre fotografía y cine. Y quiero traer un fotograma del primero, él hizo solamente cuatro cortos, este es el último, el de Buenos Aires. Y este es el primero. Este es un fotograma de este primer cortomontaje que hace en Alemania, en el 33, mientras estaba todavía allí. Se llama Traum, sueño, y tiene un tema, bueno, ya el nombre lo dice, un bastante surreal, es el único que no es documental propiamente, en el que se concreta la materialización de la mujer que está retratada fotográficamente. Esa imagen, que está ahí sobre la mesa, es una foto que hizo Greta Stern de su amiga y socia, en el estudio Ringenland-Pitt, en Alemania, mientras ambas estudiaban en Bauhaus. Que esto habla también mucho de los usos de la fotografía, de la complicidad, entre Stern-Pitt, pero también con Coppola, que emplea sus fotografías, y de hecho Stern, muchos años más tarde, cuando haga las fotografías, ahí hablo para Lucía un segundo, de la revista Idilio, una serie de fotomontajes que ella hace a través de sueños, a partir de sueños, va a usar fotografías de Coppola, aún divorciados, o sea, esta reutilización de materiales de archivo. Y es interesante poner este fotograma en relación con un texto dos años anterior que Coppola había escrito en la revista Clave de Sol, justamente, donde consideraba la posibilidad del recurso de filmar un retrato en relación con el tiempo, o sea, planteaba, hablando de cine, planteaba puntualmente la cuestión del tiempo, y decía, supongamos un film de dos minutos de longitud, que durante el primer minuto es producto de la filmación de un retrato fotográfico de una persona. Los elementos del primer minuto son idénticos entre sí, los del segundo, a velocidad normal, son 960 imágenes distintas. Es decir, 960 estados virtuales en el film que corresponden a otros tantos estados reales de la persona filmada. Y habla ahí, entonces, comienza una disquisición alrededor del suceder en el film y el estado de duración del film, o sea, una pregunta, digamos, bastante pertinente por una parte en relación con esto, con su doble faceta, fotógrafo y cineasta, y con un elemento clave como el tiempo en ambos medios. En este análisis de Coppola resuena, sin dudas, me parece, este tema del film, del obelisco, con estas imágenes estáticas. Pero por supuesto que hay diferencias entre la fotografía filmada, la que se refería en este escrito, y que después se consolida, digamos, esto que escriben en el 31, en esta realización del 33, y el tipo de imagen estática que emplea en el corto del obelisco del 36. Porque Coppola estaba fotografiando Buenos Aires para el libro que le encargaron. Podría tener a disposición todas las que quisiera, fotos de Buenos Aires y del obelisco para desarrollar este recurso. Pero no usó fotos de la construcción del obelisco en el film, no filmó esas fotos. Donde, por cierto, en el libro tampoco, como les dije, había una sola vez y ya terminado. Esa única que les mostré antes. Lo que sí hizo, en cambio, fue filmar como si fotografiara. Incluyendo, de este modo, el tiempo fotográfico en el film. El obelisco filmado y el fotografiado se muestran de manera completamente distinta. En obras, en uno, en este ágil montaje que combina las tomas fijas y dinámicas, y en el otro, completamente terminado y dirigido. Podemos ver una correspondencia entre el estadio en que se muestra la edificación y el medio empleado. En la relación con el tiempo y el movimiento. Y esto, además, puede leerse a la luz del contexto diferencial de producción de cada una de las cosas. El film lo hace él a su guisa, o sea, su propia intención, y lo otro es una encarga. Hay un ensayo fantástico de David Ovinia sobre el cine de Cópola. David Ovinia es un investigador del cine argentino, en el que afirma que la gran potencia de este film es deudora del contraste logrado entre la inmovilidad pétrea del edificio y la movilidad de su cámara. Yo quiero agregar que el edificio aún no es inmovilidad, sino todavía permanente va y ven de hombres y de materiales. En este sentido, los movimientos de la cámara de Cópola se solidarizan con las obras en curso y con los de la ciudad. Y del mismo modo, esas tomas estáticas de los elementos que serían parte del edificio, prefiguran, de manera metonímica, también su cualidad de permanente. En otras palabras, la cámara móvil replica los movimientos de los obreros, de los autos que pasan debajo, por la avenida, se acopla al ascensor al interior del obelisco, pero también por momentos extrae los momentos concretos, de los elementos concretos, la inmovilidad que constituye su esencia. Ese es el cierre del corto. A la vez que conmemora un acontecimiento del pasado, la fundación de la ciudad, que enlaza con la historia colonial de Buenos Aires, ese inmenso reloj solar del obelisco, moderno y clasicista a la vez, está sujeto a la marcación temporal con que, en este corto, se narró su construcción con fluires y detenimientos. Entre tanto, la obra fue registrada como sucesión de estados por la dirección de paseos públicos. A mí se ve ese cuento que empezó en Buenos Aires, decía Borges, terminaba su poema así, con un principio y con un fin. Y yo quiero cerrar esta charla con esta imagen, porque las fotografías no solo narran y permiten reconstruir una historia, sino que tienen la propia, desde multiplicarse en un año de fervorosa actividad hasta su descuido y su eventual destrucción. Es la historia de muchos de los archivos institucionales y más frecuente cuando los anigamas y las cadenas de responsabilidad se quiebran o se modifican a lo largo del tiempo. Y es por eso que para este encuentro de otras historias de la fotografía, elegí analizar algunas fotografías, y este corto, de distinto tipo, para darlas en sus propias particularidades pero también a la luz unas de otras. Esto a partir de cuestiones tan nodales e intrínsecas a la fotografía como su vínculo con el tiempo y también el rol estructurador del archivo. Por eso no quise omitir una realidad que nos toca ver muchas veces que es el estado deficiente de nuestros acervos. Deficiencias en su conservación y también en la forma en que son tratados archivísticamente, lo cual a menudo condiciona nuestras investigaciones. Y espero ciertamente que este y cada encuentro fomenten el cuidado y el conocimiento de nuestra fotografía por lo cual realmente agradezco la invitación a participar de este simposio. Muchas gracias. Muchas gracias Verónica por la charla. Yo quiero, ya abro las preguntas al público, pero quiero hacerte primero una pregunta yo porque me parece una bonita coincidencia que la foto con la que terminas del negativo roto coincide con la foto del negativo roto del afiche de nuestro simposio. y que habla también como de no solo de una fragilidad sino de la fragmentación en la que ha sido narrada la historia de la fotografía y pensando precisamente en esa fragmentación una de las cosas sobre las que he venido reflexionando yo hace mucho tiempo tiene que ver con el negativo fotográfico en como casi que es omitido de la narrativa y quería preguntarte cómo en esa cercanía que has tenido tú con estos archivos qué papel juegan los negativos y cómo se han pensado en esta charla que nos has dado y pues en general en tu práctica. Gracias Juanita. Bueno, aclaro que con el archivo de Horacio Coppola no he trabajado en particular o sea sí con el de la dirección de paseos con el archivo de Coppola justamente la suerte de tener contacto con Limpriamo que sí conoce bien ese archivo y también el de Greter Stern y bueno como es un buen interlocutor muchas veces comparte sus bueno sus análisis y sus nada lo que lo que conoce acerca de ellos. El tema de los negativos estamos nosotros trabajando actualmente en este archivo y también con un grupo de estudios en el Centro de Investigaciones de Arte y Patrimonio con la preocupación de también en realidad voy a responder un poco por un costado la cuestión de cómo se catalogan estos archivos o sea cómo se catalogan los o sea de qué manera las bases de datos y las formas que tenemos de catalogar pueden dar cuenta de la existencia de todas estas diversidades de soporte o sea de negativos de copias históricas como vintage copias contemporáneas o sea más allá de que nosotros podamos registrarlo y saber o sea de qué manera un usuario o alguien un investigador determinado que consulta un archivo puede saber de manera fehaciente o sea de qué manera las instituciones proveen estas informaciones nuestra experiencia con el con el archivo de la dirección de paseos y que justamente por eso hemos decidido involucrarnos es que no había ni siquiera acceso había una una computadora en en el propio museo sí con buena voluntad uno llegaba y podía llegar a ver algunos escaneos de distintos momentos con distintas resoluciones porque hicieron no sé una tanda en un momento otra en otro entonces algo materiales directamente inaccesibles y al ser negativos o sea no tener una copia posterior o sea una copia de trabajo que podría haber sido el caso directamente se convierte en materiales invisibilizados o sea materiales prácticamente inexistentes en este caso con la importancia todos tienen su importancia particular e innegable este en concreto es la historia de la ciudad de Buenos Aires o sea está contado o sea realmente es un archivo de una importancia histórica en tanto cuenta dos cosas urbanísticamente en la ciudad de Buenos Aires o sea con todas sus modificaciones de 1916 hasta la década 40 en ese formato y después lo que no llegamos a ver que son estos formatos los flexibles de pequeño formato y por otra parte cuenta la historia de las instituciones de la ciudad de Buenos Aires del pasado que se ocupó de hacerlo y del presente que no se ocupa de preservarlo lastimosamente y de bienes y esto es lo que yo no soy archivista y tener que colaborar con las herramientas que se tiene y por supuesto consultando y trabajando interdisciplinariamente con personas que sí son archivistas y restauradoras conservadoras de los materiales para poder en realidad dar una asistencia a instituciones que deberían proveer esos recursos no sé cómo es el caso acá pero en la Argentina es la cantidad de archivos que están invisibilizados por la parte de tratamiento es inmensa entonces esto investigadores estudiantes encuentran el acceso completamente vedado a menos que se elaboren planes de colaboración pero tampoco hay justamente en relación con la palabra negativo que decías no hay un protocolo de catalogación bajado desde bueno ustedes tienen tal archivo bueno trabajenlo de esta manera una propuesta estatal una propuesta nacional prolija que oriente a cómo cada quien cada quien con el archivo que tiene que le toca puede con los recursos que tienen pero bueno por lo menos una guía de manera que pueda ser orientadora para después cada quien con sus recursos humanos y económicos pueda pueda pero creo que la importancia del tratamiento de trabajo con los negativos o el archivo que sea además de su soporte tiene que ver con esto con disponibilizarlo preguntas ¿preguntas? pariós bueno rica perdón muchas gracias fascinante todo lo que nos contaste yo tengo una pregunta muy rápida más de curiosidad ¿cuál es la relación entre las dos fotografías que aparecen en el avaristo carriego y el texto que está ahí escrito por Borges es decir hay una relación entre lo que escribe Borges y las fotografías ¿por qué esas fotografías? bueno la relación el avaristo carriego es sobre el poeta y la relación está dada que es interesante la pregunta porque se supone que esas fotografías son de Palermo del barrio de Palermo que es de donde es originario el avaristo carriego ahora Adrián Gorelick y aparece incluso Adrián Gorelick a quien mencioné antes dice bueno esto es en el límite en realidad es más bien el barrio de Once o sea fue otro paseo que le sirvió y que más o menos por tipología de casas funciona para representar aquello pero en realidad puro y duro no es el barrio de Palermo pero el vínculo está eso con representar el barrio de Palermo y en las formas lo hace aunque estrictamente no se dé cabalmente pero en las formas lo hace Hola buenas tardes y gracias por el recorrido quería preguntar bueno como definir el archivo a partir de lo que o sea a partir de la de la explicación uno puede pensar el archivo como algo a partir de sus discontinuidades ¿no? de lo que falta o sea cuántos relatos o qué tipo de relatos se puede construir a partir de la falta de la ausencia ¿no? como esto se abre también al campo del arte contemporáneo ¿no? pensando un poco en el proyecto de Renaud sobre la sustracción y el robo de las fotografías del archivo de Augusto Malta en Río de Janeiro en Río de Janeiro ¿no? y como ella construye o escenifica esa ausencia en el proyecto del fotolibro y en ese sentido pensar la fotografía como desde la idea de lo inespecífico ¿no? lo inespecífico la fotografía como una práctica que no se puede que se resiste a la neutralización de las categorías porque acá estamos como moviéndonos entre como la idea de autoría y de y de anonimato también entonces bueno todas estas historias que están ocultas o veladas o a las que nunca vamos a poder acceder prácticamente y sobre el proyecto de Cópola uno lo puede pensar también con la película de Bertolt y el hombre con la cámara de cine pero como el concepto de yunta de vanguardias simultáneas y no periféricas ¿no? quería como preguntarle también ¿dónde se inscribe por ejemplo las fotos de Cópola las que él hace del archivo de la plata unos objetos que él registra antropológicos unos artefactos etnográficos que son todo lo contrario a la a la composición vanguardista de este Buenos Aires y que son como registros documentales de de artefactos etnográficos para unos libros que él publica con Greta Schter justamente y que y que queda un poco como esa ficción histórica de de estos objetos en en un proyecto editorial ¿no? Gracias Bueno muchas gracias por 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 la pregunta por las preguntas en respecto al relato de las faltas me encanta que hayas traído a Rosangela Renault pues es una artista que admiro ferozmente y y ella es un uso o sea creo que ahí el tema es qué uso hace un artista y qué uso hace un investigador o sea cuál es el propósito de uno y de otro de hecho Rosangela Renault cuando trabaja con los los obreros que habían que colaboraron en la construcción de de Brasilia ¿no? subvierte completamente el sentido del archivo o sea el archivo o sea emplea un archivo que era un archivo de de identificación de los operarios y lo convierte en un inmemorial según ella lo llama pero ¿no? emplea las fotos quienes han sobrevivido quienes han muerto y y eso es una operación puramente artística ¿no? es con una herramienta o sea basándose en el archivo y en el funcionamiento institucional del archivo tal como estaba previsto para correrse de ese lugar mi idea es que el trabajo del investigador ¿no? es otro entonces uno puede por supuesto ¿no? permitirse algunas licencias y esto pero el material manda y yo creo que ahí es donde la la lo pertinente es responder ese material dándole aportándole ¿no? lo que uno lo que uno le aporta como investigador eh informado con la obligación justamente de de reponer o tratar de reponer la mayor cantidad de informaciones y de datos específicos que nos permitan conocer ese contexto de producción para no malinterpretarlo otra completamente diferente y absolutamente festejable es la actividad del artista pero pero son me parece dos 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 posiciones bien o bastante distintas respecto del hombre de la cámara sí y yo me puse a rastrear cuando cuando encontré digo ah pero esto del corto del copo este detenimiento otras películas eh que también detienen por ejemplo hombres de domingo eh película alemana eh que hace medio la no me acuerdo ahora el año pero veintiséis o así eh que hace casi la inversa o sea en realidad es un fotógrafo de plaza fotografía y cuando fotografía la imagen se congela eh otra película eh francesa de pero de de un de un brasileño Cavalcanti eh solamente las horas rien que les heures se llama y hace algo también trabaja entre cine y fotografía pero lo que pasa en esa película al inicio es que eh eh muestran una fotografía en un álbum una mano lo rompe y de ahí empieza la historia o sea hay muchas veces ¿no? que estos estos recursos entre cine y fotografía o por lo menos en esa contemporáneamente ha habido algunos pero lo que vos traes de de Berto ¿no? el nombre de la cámara es totalmente y es de época ¿no? y también si pensamos en en eh manhata de de Paul Strand en en la película manhata eh eh con Schiller lo hace eh hay también eh es otra cosa no es idéntico pero también la famosa foto de 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 Paul Strand de eh de la bolsa de Nueva York ¿no? esa con las las grandes los grandes vanos oscuros eso parece prácticamente igual en la foto en 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 el corto manhata o sea son ¿no? vuelve al mismo lugar hace prácticamente lo mismo entonces hay ciertamente muchísimos vínculos entre entre cine y fotografía eh y lo que permite ¿no? justamente el movimiento de la cámara que que uno piensa bueno ¿quién da la habilidad o o o o quién? o sea ¿no? el cine abre la posibilidad a la fotografía también de moverse de una manera eh completamente eh nada inesperada ¿no? y nueva eh respecto de lo último lo de lo de las piezas tecnográficas él ya había hecho también para Cristian Servoz eh trabajos eh sobre para el libro de Mesopotamia eh sí o sea es otro es otra esos son trabajos por encargo por eso ¿no? definir muy bien cuál es el eh el comitente o el propósito de cada una de estas producciones o sea muchas gracias bueno yo creo que vamos a a cerrar porque nos están esperando ya en la pero muy breve Pilar muy listo no porque no te pues muchas gracias eh me intriga que la intervención empieza con el archivo del jardín botánico y termina en el obelisco entonces voy a empezar con una imagen que vi en la parte del jardín botánico la de flor de palo ¿la de qué? perdón que tiene como pie de imagen flor de palo y como no está datada me pregunto si tiene esa información de datación que permite hacer una trazabilidad de la técnica y de las posibles eh los posibles deterioros para llegar a una vía de recuperación porque si hay una metodología de los archivos que ha plantado Boriscos hoy muy detenidamente con reconocimiento de materiales bueno entonces a ver si tienes esa información no 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 un año preciso si no está es porque no estaba en el década del 30 indudablemente pero si no está es porque no estaba no está consignado esto que decía no se pudo cruzar porque está deteriorado el lugar donde está el dato de caja y de negativo que nos permitiría recuperar la información en el índice así que no bueno pues un aplauso por favor para Verónica y muchas gracias a todos por venir por estar en este día acá a participar de estas conversaciones los invitamos muy especialmente a la inauguración de la exposición de Marta Trao en el centro cívico de la universidad que o sea los que no saben dónde quedan nos pueden seguir vamos la mayoría para allá muchas gracias y los esperamos acá mañana nueve de la mañana para nuestro segundo día del simposio